Doy la bienvenida a Nicolás Barón, coordinador del área y de la Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza en la Universidad del Rosario. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Ana María, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pregunto, ¿a quién se le fue de las manos este tema y este enfrentamiento que hay entre Texas y el Estado Federal? Donde cada uno tiene unas posiciones muy tajantes, muy disonantes y muy opuestas. Sí, digamos que este problema yo no lo llamaría a quien se le fue de las manos, sino se le fue de las manos a Estados Unidos por completo, no a alguien en específico. Hace muchos años Estados Unidos, a su crisis migratoria y específicamente el Estado de Texas ha sido uno de los más afectados por esta frontera que tiene con México. Entonces, pues digamos ahorita recientemente todo este problema del gobierno de Joe Biden y de Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, pues obviamente ha estado muy latente y más últimamente con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que le dio la razón a Joe Biden. Sí, pero a pesar de haberle dado la razón a Joe Biden, es una medida que no se está aplicando y le preguntaba por eso a quién se le fue de las manos, porque esto a pesar de haber la ley, en la práctica el gobernador de Texas está manejándose totalmente independiente y estamos viendo y como usted decía, uno de los estados que mayores dificultades ha tenido con una migración desmedida que ha aumentado en los últimos años de una manera considerable, es Texas. Sí, Ana María, y de hecho ese creo que es el problema ahorita que está teniendo Estados Unidos cerca a las elecciones, el tema entre los demócratas y los republicanos hace que uno de los temas más latentes sea el tema migratorio y que efectivamente lo más probable es que el gobernador de Texas no acoja la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Básicamente lo que el Tribunal Supremo le dijo a Texas fue por favor quite los alambres de Cuba y las boyas que tiene en la cerca con la frontera con México y el gobernador de Texas no ha querido precisamente invocando un poco esa autonomía federal del Estado, pero pues esto ha sido muy muy controvertido, incluso ya ha sido apoyado por el otro candidato del partido republicano que es Donald Trump, entonces obviamente a vísperas de elecciones pues esto es un tema completamente político que va a ser muy marcado para las elecciones de Estados Unidos. Sí, si bien señor Barón yo entiendo que es un tema político, pero creo que también no podemos dejar de lado el gran incremento que ha habido en el tema migratorio, es un tema que está absolutamente desmidido en los últimos años y quizás lo que hace que sea esto un poco más complejo es que alrededor de, si no estoy mal dentro de mis anotaciones, alrededor de 25 estados incluso han enviado tropas a la frontera, por ejemplo Arkansas, es un estado que ha enviado y que está respaldando, si bien no tienen la problemática de frente como la tiene Texas, respaldan y ayudan al gobernador. Sí, 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 de hecho si nos remontamos un poquito a últimamente que ha pasado en Estados Unidos, hay una ola migratoria llamémoslo irregular, ha llegado incluso hasta Nueva York, Nueva York que ni siquiera tiene una frontera directa con un país diferente a Estados Unidos sino con completamente estados y en Nueva York hay una crisis muy grande, entonces claramente lo que está pasando es que muchos de los gobernadores están propendiendo por tratar de erradicar esta ley o estas políticas migratorias que ha tenido el gobierno de Joe Biden y buscar una solución, ahora la solución también y creo que enlazándolo un poco con la primera pregunta, la solución se les está yendo de las manos es la vulneración a los derechos humanos, claramente, hay muchas políticas migratorias que está teniendo Estados Unidos que son vulneratorias derechos humanos, que son graves en materia de pensarlo no sólo como un estado federal sino como un todo y que incluso la misma ciudadanía lo respalda, de hecho hay un estudio muy reciente que se hizo de Russellman Reports, ellos establecían que más o menos el 67 por ciento, 69 por ciento de la población estaba apoyando que se mantuvieran las políticas de los alambres de púa y las bollas en el estado de Texas, lo cual pues obviamente pues para una persona cruzar una frontera con alambres de púa y con bollas es muy peligroso para su vida y para su integridad física. Sí, pero señor Barón, es que yo trato de entender la complejidad de este tema y quizás como poner una balanza a las dos partes y claramente un país, como usted dice, se están vulnerando derechos humanos de algunas de las personas que están esta travesía, ¿por qué hacen esta travesía? Por necesidad, en busca de un mejor futuro, pero llegan a unos países y pongamos no el caso de Estados Unidos, pongamos Colombia, que tuvimos una gran afluencia de migración, a unos países en donde el estado todavía no ha podido cumplir con sus propios ciudadanos y llegan cientos de miles de personas desmedidamente, ¿no es cierto?, sin un proceso o una preparación y esto se sale de las manos, entonces yo creo que lo que nosotros hemos vivido acá, replicarlo a gran escala, como le ocurre a Estados Unidos, es un tema bastante complejo, o sea, puedo requerir la mano de obra, son personas que van buscando una mejor calidad de vida, ¿cómo les voy a ofrecer una mejor calidad de vida si no me estoy dando abasto con la cantidad que está ingresando? Fíjate que ese fue también un problema y metiéndolo en el contexto colombiano, eso fue algo que se discutió mucho en el momento en el que se estableció, por ejemplo, una medida como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos acá en Colombia. Ese decreto pretendía más que llamar más migrantes, regularizar a los que ya estaban. Estados Unidos tiene principalmente ese problema, que ingresan, ingresan e ingresan puros migrantes irregulares aproximadamente, yo estaba viendo cálculos, no más en diciembre hubo un alrededor de 300 mil migrantes irregulares cruzando la frontera, pero todos están en estado irregular, entonces aquellos que no son regularizados o son expulsados o les dan una boleta para que próximamente regularicen su situación migratoria, eso aumenta mucho más los problemas que usted nos comenta, la María, es que una mano de obra que probablemente no se están ganando un salario mínimo, sino que se están ganando menos, unas condiciones precarias de vida, pero que también la ciudadanía comienza a preguntar por qué aumentan temas como la delincuencia, por qué hay problemas de seguridad, por qué comienzo a haber personas, habitantes de calle que antes no había en mi ciudad, entonces es como esa balanza y es un problema completamente de seguridad nacional. Nicolás, ¿qué va a pasar entre esta confrontación entre Texas y el Estado Federal? Ninguno va a dar su brazo a torcer, menos aún, como lo decíamos, viniendo o teniendo tan cerca las elecciones. ¿Qué puede llegar a... ¿A qué puede llegar? O sea, ya en términos legales y jurídicos, ¿qué puede ocurrir? Bueno, en efecto, hay una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos donde le ordena al gobierno de Texas cumplir las políticas migratorias que estaba propendiendo Joe Biden. ¿Qué puede suceder? El gobierno de Texas, y que de hecho creo que es lo que va a pasar, va a desconocer la medida. Va a desconocer la medida no sólo de cara a un 2024 muy clave en elementos políticos electorales, sino que también le va a servir para poder lanzar un poquito a la presidencia, al candidato republicano que siga con las ideas de Abbott, y en ese orden de ideas, cuando suba el candidato de republicano a la presidencia, va a tomar las mismas medidas que se están tomando en el gobierno de Texas. Entonces, este año, llamémoslo jurídicamente, para mí va a ser un incumplimiento de las medidas proferidas por la sentencia, e incluso un desconocimiento mismo de la política que Joe Biden quiera tratar de tener en el país. Estamos a cara de una de las elecciones, estamos casi que a vísperas de un nuevo presidente, entonces va a ser muy fácil que las nuevas políticas migratorias cambien, y más aún si, yo mismo lo de esos extremos políticos sean tan distintos. Nicolás, tengo que despedir, pero no cree usted que, y concuerdo con usted, se va a desconocer esas políticas, pero es como en la casa, ¿no es cierto? Yo no le voy a obedecer a mi papá en lo que me está diciendo, pues mi papá me va a apretar en otras cosas. Es decir, el Estado Federal va a apretarle, y sobre todo quizás le apretará en desembolsar ciertos recursos que tiene que dar a los estados, es decir, se va a sentir y va a hacer, y quizás al ser uno de los estados más vulnerables por la frontera, el apretarle con el tema recursos va a ser una medición de pulso bien brava. Sí, 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 eso es muy fácil que suceda en los estados federales, ¿no? A final de cuentas, pues el gobierno desembolsa recursos económicos, facilita medidas políticas, y una de las sanciones para Texas va a ser ponerle muchas barreras económicas, políticas, para todo. Mire, solo con que le demore en la asignación o en el desembolso de recursos va a tenerlo complicado. Sí, y eso también va a afectar mucho próximas elecciones a los gobernadores. Yo creo que este tema migratorio ahorita es muy importante, es por eso, porque está ahora muy politizado y fácilmente son temas que permiten barreras a los gobiernos y al mismo presidente de Estados Unidos. Nicolás, le doy las gracias por haber estado conmigo en Hoy en el Mundo, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, buen día. Gracias, Nicolás Barú.